La protección civil de Tochimilco atiende derrumbe en Alpanocan. De acuerdo al informe de esta dirección, el hecho ocurrió a las 7.30 de la noche en medio de una intensa lluvia. Se derrumbó una parte de un terreno en la Junta Auxiliar de San Antonio Alpanocan y ante esto el personal de protección civil acudió a la zona y con maquinaria realizó los trabajos pertinentes para despejar el paso por esta vialidad. El director de protección civil Ventura Sirio exhortó a los habitantes a realizar los reportes en la Dirección de Seguridad Pública para atenderlos inmediatamente. Indicó además que se esperan más sucesos de esta índole por las condiciones climáticas. Cabe señalar que el personal de seguridad pública municipal permanece en constante vigilancia para identificar sucesos de esta índole.